Nuevo bloque de edición de Informe Regional. Vamos a continuar nosotros con más información y vamos a quedarnos en la ciudad de Roldán. Días atrás conocíamos la noticia de que la municipalidad había adquirido lo que era esta nueva chipeadora. Ya está en funcionamiento, viene realizando distintos trabajos en barrios de la localidad puntualmente con aquellas ramas, aquellos residuos verdes que fueron, en este caso, sacados después de algunos trabajos que estuvo realizando la empresa provincial de la energía por mantenimiento. Bueno, vamos a conocer la palabra del Secretario de Producción, Empleo y Medio Ambiente, Germán Bisch, quien está a cargo, obviamente, de lo que es este tipo de trabajos para conocer cómo han comenzado con estas distintas labores en las cuales ya los vecinos, todo lo que es el chip, todo lo que es ese producto que los vecinos van a poder adquirir, se puede, en este caso, hacer uso en distintos espacios públicos que van a estar dejando desde la municipalidad en toda la ciudad de Roldán. La verdad que estamos muy contentos, recién estamos en la segunda semana de uso de la máquina, porque primero fue toda la capacitación de los empleados, recibimos de la empresa donde compramos la máquina, toda una capacitación especial desde cómo desarmar entera la máquina a cómo justamente mantenerla para cuidarla, porque la verdad que el objetivo de esto no es solo comprometernos con el medio ambiente, sino también además comprometernos con el cuidado en sí de la máquina y poder aprovecharla y que nos dé un mejor rendimiento en general. Venimos trabajando, ya arrancamos, primera semana fue en Cortos, la semana pasada estuvimos trabajando todo lo que es en el barrio Alto Residencial, Prado del Sol, Procay hasta la Casto, toda esa zona, y bueno, hoy aprovechamos que la EPE nos había dejado todo este regalito de la poda que hizo por la línea de media tensión que tenemos arriba, entonces bueno, aprovechamos y limpiamos toda calle Galve completa de punta a punta con toda la poda que nos fue dejando la EPE. Un resultado más que contento, te digo, la verdad que uno muchas veces siempre recibe a lo mejor en el celular reclamos, y estas veces este fin de semana la verdad que fue un mensaje de agradeciendo de este proceso de chipeado que le permitió, porque el material lo vamos dejando en distintas plazas, ahora por ejemplo lo que estamos haciendo hoy lo vamos a dejar en la plaza de los lápices, entonces ahí vamos trabajando con las distintas plazas y eso nos permite que el vecino pueda recuperar ese chip y usarlo tanto en su planta, huerta, jardín, contra los árboles, manteniendo la humedad, mantiendole obviamente agregándole un montón de nutrientes a la tierra, entonces permite reutilizar esa tierra, ese chip, perdón, para poder mejorar la calidad de tierra. Entonces la verdad que el vecino está más que agradecido y eso está bueno también que nos lleguen los mensajes de la gente que lo está usando y lo está reutilizando. Bien, bueno, como vecinos, realizamos la poda, ¿cuál es la condición en la que tenemos que dejar las ramas? ¿Cómo hay que cortarla? ¿Cómo hay que apilarla? Porque esto queda en la vereda, pasa a la chipeadora y realiza el proceso, pero ¿cuáles son las cuestiones que tiene que tener en cuenta el vecino a la hora de dejar el material luego de la poda? A ver, todo lo que es hojas, restos verdes, demás, salen embolsados como siempre y se junta el bolseo como siempre. Todo lo que es restos de poda, si son pocas ramas, lo sacás justamente atado y que lo vamos juntando. No tanto en el casco urbano, pero más en la zona del loteo, nos pasa que a lo mejor en una casa, en la época de poda, te puede dar no sé, 5 o 6 árboles y te dejar una montaña de ramas. Esa montaña en realidad si es tan grande el volumen hay que llamar un volquete, pero en los pequeños volúmenes se deja atadas, que la máquina lo va trozando todo, pero sí que sean montones atados, que tienen que ir atados en un diámetro menor a 30 centímetros. Bien. ¿Hay días y horarios en particular también para sacarlo? La cuestión de ya eso ya es una cuestión de servicios públicos concretamente, nosotros estamos justamente diciendo chipeo para corroborar y complementar el trabajo que hace servicios públicos, pero es generalmente de lunes a viernes para ir sacando el material. Y se va pasando y hay un cronograma, dependiendo del barrio tiene un día distinto para la recolección.